Vamos con el análisis ya del juego que no te ha gustado tanto, que es el PEDRO. Hombre, Pedro Almodóvar. Bueno, aquí ya es donde viene, digamos, la decadencia. Porque, o sea, si el Bloister era una mamada de prostituta de Drosski Buena, esta es gallolita detrás de un parking por una señora que pensabas que era una señora pero resultaba que no. Era, que sepas que no te quería preguntar por la comparación. Nada, ya está hecho, el mal ya está realizado. Pero, pero eso, si no tenía muchas expectativas con Bloister y aunque tenía ganas de probarlo, con My Friend Pedro la cosa cambiaba. Porque My Friend Pedro era un juego que es de Dead Toys Entertainment, que es un desarrollador de estos de que van ellos con su polla simplemente sin nadie más que le ayude. Que lo conocí yo allá por Newgrounds en 2014, que hizo su versión Flash de My Friend Pedro, que era un juego que estaba bastante gracioso. Para ser de navegador, pues era un juego 2D, pegabas tiros, tenías el low-mo y dabas voltareta. Estaba bien para pasar el rato. Y luego me enteré que estaba haciendo esta versión en 3D de esta reimaginación, por así decirlo, del My Friend Pedro. Y pues claramente le estuve siguiendo. Pero, como ya sabréis muchos, el Devolver siempre tiene su maldición. Que es que cuando te toca la mano de Devolver, en vez de ser la de Midas y que te transforma en oro, es como te conviertes en un juego de 8-7. Porque vas a tener fallos en tu juego. Eso es verdad, ya lo hablábamos en un Yarders My Cry, de que los juegos de Devolver siempre falta ese puntito para parar. Además, fue post-Hotline Miami después de eso, además con el Hotline Miami 2 ya se veían los fallos. A partir de ahí era como, están los juegos bien, los disfrutas, pero hay cosas que no te invitan a seguir tocándolos una vez te lo has pasado. Sí, que es verdad. Sí, My Friend Pedro cae en esto, pero de una forma que me molesta mucho más. Porque, My Friend Pedro, que nadie ha visto GIFs en Twitter, sabe que el juego es un espectáculo. O sea, haces un wall jump, das una voltere también mientras vas girando, te cargas un tío en cámara lenta y aterrizas en un monopatín para seguir para adelante. Eso en un GIF queda de puta madre. Es más, el juego te deja hacer GIFs para que los subas a Twitter. Los GIFs además los elige el juego, no los escoges tú. O sea, es como lo que te ha tocado, que ha parecido al juego guay, pues con eso te quedas. Claro, eso de puta madre, pero claro, un juego no es un GIF. Un juego es el resto de contenido que te ofrece, ¿vale? Y My Friend Pedro, yo estoy viendo gente dándole 10, 9 y es como... Vale, me estás diciendo lo espectacular que es y lo bien que te ha quedado el GIF, pero el juego no me lo estás analizando. O sea, no estás hablando de nada de lo que te ofrece el juego. Y el juego no ofrece una mierda. Así de claro lo digo. My Friend Pedro, básicamente lo que te sitúa es... Eres un tío, te despertas en una sala y te habla Pedro, que es tu amigo, que es una banana imaginaria. Sí, la historia a partir de ahí te la suda, porque es básicamente BD.A.B. Y la historia está ahí por estar, no tiene más relevancia. Y pues nada, pues son mapitas cortos. Son, no sé si eran 4 escenarios con no sé cuántas misiones cada escenario. Y tú avanzas por cada escenario, que cada nivel te dura unos 2 minutos, 2 minutos y algo, ¿vale? Son niveles ultra cortos, ¿vale? Para que se incentive, digamos, el ir rápido y el ser guay a la hora de hacer los movimientos. Pero, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que el juego, digamos, que deja de impresionar tanto, porque te das cuenta de que tira todo el rato a ser espectacular. Pero, el diseño de niveles no permite que hagas cosas tan espectaculares. Por ejemplo, al principio... No acompaña. Exactamente. Los primeros niveles, por ejemplo, pues tienes los enemigos bien agrupados para que... Coño, es un juego de acción, de tiros. Tienes que ponerme enemigos, porque si me pones solo plataformeo, yo me acabo durmiendo. Porque no es un juego tan poco pensado mucho para el plataformeo en sí, porque tiene unas físicas un poco atoscas. No puedes agarrarte a salientes, por ejemplo. Y hay cosas que dices, hostia, me pones esta puta mierda de foso que no me has avisado porque no he mirado con la cámara, vete a tomar por culo. Entonces no invita a eso, invita a que estés todo el rato con acción y enfocado a pegar tiros con estilo. Pero llega aquí uno de los dos problemas que tengo graves con MyFriendPedro. Uno de esos es el diseño de niveles, que no invita a disparar enemigos porque los enemigos están cada uno en punta cana y en puerto urraco. Y claro, joder, si me los pones a cada uno a una punta, no hay fluidez porque los combos se van... El medidor de combos se va disminuyendo cuando no vas disparando, ¿vale? Entonces tú quedas como, pues nada, pues me he hecho un combo de cinco. Pues qué bien, ¿no? Y no hay otro... Este no es el otro punto que más me molesta, pero es un mini punto en contra del juego. Que es que no hay variedad como habría en otros juegos de estilo. Tú ponte, por ejemplo, el Revengeance o el Bayonetta o el League of Legends 5, ¿vale? Son juegos que cuando tú lo estás jugando, el juego te anima a que juegues con estilo en el sentido de... Venga, lo has hecho de puta madre, ahora te voy a dar una S, ahora una SS y ahora una SS porque te ha sacado la minga. O la chirla, lo que tengas ahí abajo. El juego te invita a que seas estiloso y te recompensa por ello, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, empiezas a hacer Young Cancelling en el Devil May Cry, a que queda de puta madre. Sí. O sea, llega un momento en el que dices, mira tú lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo yo y no me estoy rompiendo los dedos. Y está quedando de puta madre. My Friend Pedro tiene el problema de que esto no lo lleva del todo bien porque los niveles son lo que hay. O sea, si ves aquí una sartén, vas a pegarle una patada y vas a dispararle. Si no, no vas a avanzar porque te van a matar los enemigos. O sea, tienes que hacer lo que el juego te exige que hagas, ¿vale? Y esto conlleva al punto que más me jode, que es que el sistema de puntuación de cada nivel no tiene ningún puto sentido. O sea, en Devil May Cry, muy simple. O sea, ¿cómo conseguimos una s? Pues siendo estiloso, consiguiendo s claramente en los combates. Puntos, pasártelo por velocidad. Exactamente, velocidad que es importante, es un incentivo bastante grande. No usar objetos, cosas así. My Friend Pedro no. O sea, My Friend Pedro es tú terminas, a lo mejor te has sacado un combo de 25. Has estado dando piruletas como si fuera esto, un ballet ruso. Estás marcando los cisnes en el nivel. Llegas al final y te dice, Rango, has sacado una B. Y tú... Tenemos C, B, A y S, ¿vale? Ese es lo más alto. Y te saca una B y tú... ¿Por qué? El juego no te lo dice. El juego te dice, los enemigos que has matado, el bonus de tiempo que te da. Que el bonus es una mierda de tiempo, por cierto. Es extraño porque son unos niveles muy cortos. Que te invitan a que te los pases rápido. Y el bonus de tiempo es lo que menos te da. Es muy raro. Bonus de tiempo, los enemigos que has eliminado. El bonus de dificultad. Tenemos tres dificultades. Yo aconsejo jugar en normal porque las demás son una mierda. O sea, es simplemente que los enemigos te hacen más daño y reaccionan antes. Ya está. No cambia absolutamente nada más. Bonus de dificultad. Y el otro bonus que siempre se me olvida que es el de... Siempre se me olvida. O sea, y eso lo tengo siempre que... Deñardería. Vamos a llamarlo deñardería, sí. ¿Vale? Y la suma de todos, pues... Ah, no. Perdón. Y bonus no es otro bonus. Es tu puntuación total por el momento. Y es como, a mí qué coño me importas ahora mismo en un nivel en concreto. O sea... Entonces, claro. Tú te ves una B. Te ves cuatro bonus. El bonus a lo mejor que no has conseguido. Se está jugando normal. Y dices... Vale, ¿cómo mejoro? El juego no te lo hice. O sea... No te da estadísticas de qué puedes mejorar. Qué puedes hacer mejor. En qué la has cagado. O sea... Pero entonces, a lo mejor, otro nivel. Yo he ido como la mierda. He recibido daño de tres partes de cojones. O sea... A lo mejor lo he pasado con una barra de vida. He muerto a lo mejor dos veces. Ah, vale. Ese era el otro bonus. Bonus de no morirse. A lo mejor no he muerto. Perdón. Me he muerto varias veces. Llega a la puntuación final. He sacado una A. Y yo... Pues bueno. Pero... 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 ¿Por qué? O sea... No me lo explico. He hecho incluso menos piruetas y menos combos. Y me da una A. Y claro... Dices... Bueno... De estos juegos con puntuaciones... La gracia es repetir los niveles y hacerlo diferente. Eso... ¿Sabes en qué juego o vídeo pasaba mucho? Y parece que no. Parece mentira. David McCry. El primer David McCry. Sí. Sí. Había muchas veces en que jugabas fatal... Y de golpe dices... Madre mía... ¿Qué puntuación de mierda me había ganado? Y de golpe... ¿Una A? ¿Una S? Y era porque el juego o vídeo te... A ver... David McCry estaba claro que... Por tiempo te puntuaba muy bien. Pero... O hay niveles en los que dices... Buah... La cantidad de combos que he hecho... Y de golpe... Pumba... Una B... Sí. O cosas así... Y dices... Es rarísimo. Pero aún así hay consistencia dentro de lo que cabe. Porque como tú has dicho... El tiempo te daba. Claro. Menos puntuación alta. Aquí no. Es que aquí es muy raro. Es como... Por puntuar algo y tú dirás... Bueno, pues... Pasa de los puntos y juega normal. Ya, pero es que sin puntuación el juego tampoco te ofrece gran cosa. O sea, es... Pasa el nivel... Has hecho cuatro cosas... Es mega gracioso. Le has pegado una escopeta a un tío. Y esto es lo que más me jode. Si quieres repetir niveles... Pues claro, vas desbloqueando armas a cada nivel. Cuando repites los niveles... No los repites con las armas que ya tienes. Los repites con las armas que tenías en ese nivel. O sea... Cero... Cero incentivo a repetir niveles. Porque es que vas a hacer literalmente lo mismo. Y esto es otra. Cuatro horas. O sea, no me molesta decir... O sea, no me molesta en sí... Jugar a juegos cortos, ¿vale? El gato-roboto a mí me encantó. Y son dos horas. Es más, te lo puedes pasar en una. Y se ha convertido también en otro de mis juegos del año. Pero es que estos son cuatro horas... Y el final es tan mierda... Es que es... Es malísimo. O sea... Es un final que... Es que es absurdo. O sea... Es un jefe final que es... No, no, no lo cuentes. O sea... No, no, o sea... No, no, es que... No voy a decir quién es el jefe. Ni voy a decir qué hay que hacer. Porque en todos los jefes tienes que hacer lo mismo. Dispara. Ya está. Solo que aquí es... Dispara y muévete un poco más. Y ese es el jefe final. Ya está. O sea, es... Llegué y yo... No puede ser esto el final. Y sé lo del final. Y yo... ¡Cojonudo! Menos más que tengo el blockchain. Y por esto, niños... Hay que pasarse los juegos-vídeos para hacer análisis. Exactamente. Es importante. Lo estaba pensando. Sí. Lo estaba pensando. Hay mucha gente que... Que a la hora de hacer análisis... Y eso tuve una discusión hace bastante tiempo... Que no se pasaba en el juego. Yo... Pero ¿cómo no te vas a pasar en el juego-vídeo? No hace falta. Es importante. Y si estás jugando durante varias horas y dices... Hostia, qué espectacular. Pero después llegas al final. Y al final dices... Pues... Pues... Lo tienes que decir en el análisis. Y además... Es como la historia. Si la historia no te gusta... Ya puede tener acción... Que nanay. Que aquí la historia es un pretexto, por lo menos así. Pero es que es eso. O sea... Tú imagínate. Paro de jugar al MyFriend Pedro a la mitad. Que es cuando... Deja de ponerse interesante. Y paro el momento justo en el que... Va a dejar de ser interesante. Yo le casqué un 8. Le digo... ¡Hostia! Este juego es la hostia. O sea... Me ha volado la cabeza. Pero es que sigue jugando y es como... Pues venga. Se vuelve plof. Se vuelve muy plof. Pues bien. Y eso. O sea... Puntuación ya del MyFriend Pedro. Ya lo has dicho. Bueno, pero... Puedo decirla con referencia a plátanos. Que le gusta mucho este juego meter plátanos. O sea... Esto sería el equivalente a un plátano oxidado. De estos que te dejas sin querer en la encimera. Pensando... Ya me lo voy a comer. Si se pondrá bueno. Y cuando te lo vas a comer es como... No debería tener ese color. O sea... Me lo he comido porque es fuente de potasio. Pero... No me ha gustado el color mustio que tenía. Estaba... Estaba... Las motitas... El plátano ya era todo una motita. Estaba diciéndome mátame por favor. El plátano ya. Era un plátano de Chernobyl. Sí, sí. Pero ahora... Para eso... Ahora... No me he quedado yo corto con los malos. Porque ahora te toca a ti. ¿Eh?